Música Condenar a Sergio Claudio Seguiano a la pena de 9 años de prisión Que se escuche en cada lugar de este país Justicia por los muertos y heridos de 11 Condenar a Juan Pablo Schiavi a la pena de 8 años de prisión Los familiares estamos todos sumamente orgullosos del camino que recorrimos hasta acá Del modo en que lo hicimos Y entendemos que eso nos permitió hoy estar diciendo que en nuestro país hoy se hizo justicia Condenar a Roque Ángel Seguiano a la pena de 5 años de prisión Condenar a Ricardo Raúl Jaime a la pena única de 6 años de prisión Justicia por los muertos y heridos de hoy Justicia Expusimos el cuerpo y ganamos compañeros Y le ganamos a los corruptos y a los asesinos compañeros Y hoy ellos están condenados y nosotros celebrando la lucha ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, buenas noches ¿Cómo le va? Termina el día y por la pantalla de la TV Pública Comenzamos nuestro resumen de noticias en esta jornada tan especial Por una lucha que se ha convertido en la lucha de millones de argentinos Somos Visión 7 Resumen No estoy solo Hay equipo Gaby Previtera ¿Cómo te va? ¿Cómo va Pablo? Muy buenas noches Ya hay fecha de elecciones en la AFA Se va a elegir a un nuevo presidente Y también habrá un nuevo torneo En minutos te cuento cómo se va a jugar Y comenzamos con esta historia La historia del día Como decíamos en una jornada histórica El Tribunal Oral Federal Número 2 Condenó a 21 de los 28 imputados por la tragedia de 11 Los ex secretarios de transporte de Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime Fueron condenados a 8 y 6 años de prisión respectivamente En tanto, otros 7 fueron absueltos Paolo Menghini, papá de Lucas Una de las víctimas de la tragedia Señaló que la justicia Hoy les dio una lección a la corrupción Este es el informe Condenar a Sergio Claudio Ciriliano A la pena de 9 años de prisión Condenar a Juan Pablo Schiavi A la pena de 8 años de prisión Inhabilitación especial perpetua Condenar a Roque Ángel Ciriliano A la pena de 5 años de prisión Condenar a Ricardo Raúl Jaime A la pena única de 6 años de prisión Que se escuche en cada lugar de este país Justicia por los muertos y heridos De 11 Justicia Hoy no se festeja compañeros Hoy no se festeja Porque esta sentencia es por 52 inocentes muertos Hoy no hay nada que festejar Porque nos faltan 52 inocentes Porque los corruptos condenados Los llevaron a la muerte No se festeja Pero saben que se celebra Se celebra la solidaridad Se celebra la lucha Se celebra levantar la verdad Se celebra la unidad Se celebra romper lo que sentimos Y lo que pensamos En pos de un objetivo común Se celebra bajar las banderas partidarias Por un país sin corruptos sueltos Se celebra tener una sociedad Que nos acompaña Y se celebra sobre todo Que le pusimos el cuerpo Y ganamos compañeros Y le ganamos a los corruptos Y a los asesinos compañeros Y hoy ellos están condenados Y nosotros celebrando la lucha Creo que es un fallo histórico Como lo esperábamos Como preveíamos que podía ser En virtud de tanta prueba Los familiares estamos Todos sumamente orgullosos Del camino que recorrimos hasta acá Del modo en que lo hicimos Y entendemos que eso nos permitió Hoy estar diciendo que En nuestro país Hoy se hizo justicia Y que a partir de hoy La justicia no puede nunca más Tardar años, 20 años En resolver una causa La justicia nunca más Puede dejarse influenciar Por el poder político O económico De quienes eran procesados Y yo no creo que sean elefantes Los que derrotamos Porque esas cosas No son ni siquiera personas Esas cosas ya Hoy no son nada Hoy no son nada Más que zapatos y trajes Caminando Y dando lástima por ahí Se siente bien Me siento emocionado Triste Feliz Pero Dentro de todo Me siento bien En el sentido De que Pude expresar Todo lo que decía O todo lo que sentía Perdón En base De lo que sentía Y toda la experiencia Que tuve en el proceso Para que en un futuro Alguien que pase Por lo mismo que yo O que esté pasando Por lo mismo que nosotros En la familia Nada Pueda escucharlo Y pueda sentir Que si se puede salir adelante Con tiempo Con paciencia Veremos cuáles son Los pasos A seguir Pero claramente La justicia Hoy le ha dado Una lección A la corrupción Y le ha dado A la justicia Una lección A los que no creen En la justicia Y le ha dado Una lección A los corruptos Que se creían impunes Y le ha dado Una lección A los corruptos Que cubrieron A estos delincuentes Porque condenados Así hay que definirlos El poder político Que los cubrió El poder político Que hasta el último día Justificó Cada palabra que decían Ese poder político Que hoy los mira Desde Santa Cruz A ese poder político También la justicia Le ha dado una respuesta ¿La lucha de ustedes Finalizará cuando Estén presos Cuando estén detrás De las rejas La lucha termina El día que las condenas Queden firmes Y los condenados Tras las rejas Claro que sí Y compartimos En estas imágenes Las condenas Sergio Claudio Cirigliano Dueño de Trenes de Buenos Aires Nueve años De prisión El ex secretario De transporte Juan Pablo Schiavi Condenado A ocho años De prisión Aquí vemos Es ahí A Roque Ángel Cirigliano Jefe de material rodante Y nuevos servicios De TBA Su condena De cinco años De prisión Decíamos Al comienzo De la nota Seis años Para Ricardo Jaime También es Ex secretario De transporte El maquinista Marcos Antonio Córdoba Quien conducía La formación Chapa 16 Tres años Y seis meses De prisión Inhabilitación Por siete años Para cualquier Trabajo ferroviario Y en tanto Recordamos Que el fiscal Fernando Barrigo Solicitó Inmediata detención Por peligro De fuga Tanto De Claudio Cirigliano Titular De TBA Como también De Jaime Y de Pafumi Y nosotros Abrazamos Particularmente A nuestro compañero Paolo Menghini Y en ese abrazo Va nuestra Fraternal Cercanía Con todos aquellos Que tanto han sufrido Y que De la mano De este fallo De la justicia Algo de reparación Tienen Para tanta Pérdida Es tiempo Ahora De compartir Más información Como todas las noches Lo hacemos En esta síntesis De noticias La corte Suspendió La jura De Tonelli El máximo Tribunal de Justicia Hizo lugar A la medida cautelar Dictada Por la jueza Federal de Santa Rosa Y Ara Silvestre En la que pidió Que el presidente Ricardo Lorenzetti Se abstuviera De tomar juramento Al legislador Del PRO Como miembro Del Consejo De la Magistratura El 31 Bancos Con horario reducido El Banco Central Dispuso Que las entidades Bancarias De la Capital Federal Y el área Metropolitana Atenderán Al público De 10 a 13 Y los bancos Del interior Durante 3 horas A partir de su Hora de apertura En tanto La bolsa De comercio Se mantendrá Cerrada Por lo que No habrá Operaciones Bursátiles Revisarán Ingresos De empleados El Gobierno Nacional A través de un decreto Publicado En el Boletín Oficial Confirmó Que en un lapso No mayor A 6 meses Analizarán Todas las incorporaciones Del personal estatal En los últimos 3 años Tendrá prioridad La revisión De los ingresos En 2015 Paro Y marcha De estatales Unos 10.000 Trabajadores Se movilizaron Al Ministerio De Trabajo Para reclamar La estabilidad Laboral De los empleados Públicos Y un bono De fin de año Los estatales Cumplieron Una jornada De paro En todo el país Que fue convocado Por ATE Pide ser Reconocido Como excombatiente El actor Carlos Belloso Anticipó Que hará juicio Al Estado Para que se lo Considere Como veterano De Malvinas Ya que cumplió Funciones En el continente En el aeropuerto De Río Gallegos Si bien Reconoce Que nunca Fue a las islas Afirma Que estuvo En una guerra Con todas las letras Hallaron cadáver En un contenedor Se trata Del torso Descuartizado De un hombre De entre 40 Y 50 años Que estaba En un contenedor De basura Ubicado En la cuadra De Sarandí Entre Alcina Y Moreno De la capital Federal A pocas cuadras Del edificio Del Congreso Según información Del Ente Nacional Regulador De la electricidad Hasta las 23 horas Más de 39.000 usuarios De la ciudad Y provincia De Buenos Aires Continúan sin luz Las localidades Con mayor nivel De inconvenientes Continuaron siendo Los partidos De Lanús La Matanza Bella Neda Morón 3 de Febrero Y Vicente López En tanto que En la ciudad De Buenos Aires Los barrios Que registraron problemas Fueron Caballito Villa de Boza Nicolás Valvanera Belgrano Y Flores Vemos imágenes En el barrio De la ciudad El barrio porteño Puntualmente Como te decía De pisos De pisos con 4 unidades Por piso O 6 Están sin luz ¿Cómo tiene que hacer el reclamo? Tiene que llamar a la empresa Pedir el número de reclamo La otra cuestión es que tenga a mano el número de cliente Todo tiene que ser probado Si yo digo Tenía la ladera llena Y tenía 30 kilos de carne Bueno La boleta de los 30 kilos de carne Digo porque si no la empresa va a empezar a ponerle trabas Y no le va a querer reconocer nada Cuando uno se quema un electrodoméstico O la heladera O el televisor Cosas que son importantes Y que son costosas Lo que hay que hacer es pedir Un presupuesto O dos presupuestos De cuánto cuesta el arreglo Presentarse en la empresa Y decirle Mire, se quemó Por alta tensión O por un golpe de electricidad fuerte Y repararlo sale tanto Uno deja en la empresa Fotocopia O el original Y se hace firmar Como que entregó Los presupuestos Y ahí la empresa Está obligada a contestar Si se lo repara O no se lo repara O si le da uno nuevo o no Todo esto que yo lo cuento Rápidamente Tiene sus tiempos Pero No hay que dejar de hacerlo Porque si no Le estamos dando De alguna manera También regalando plata A las empresas Cuando no lo merecen Tanto la jueza federal de Santa Rosa Yara Silvestre Ordenó un procedimiento En un prostíbulo De la localidad Pampeana de Macachín Para determinar Si en el lugar Hay dos mujeres Enterradas Hace varios años Una de las cuales Podría ser Marita Verón La hija de Susana Trimarco El prostíbulo de Macachín Fue motivo de investigación Por la desaparición De Marita Verón Y también centro De una causa De trata de personas Sobreseyeron A Mauricio Macri Por las escuchas ilegales El presidente Fue sobreseído En la causa Donde estaba procesado Por dos casos De escuchas ilegales En una decisión Que tomó El juez federal Sebastián Casanelo El magistrado destacó Que a lo largo De más de cinco años De investigación No se reunieron pruebas Para demostrar Que el presidente Hubiese estado al tanto De las escuchas A las que fueron sometidos Su ex cuñado Néstor Leonardo Y el familiar De las víctimas Del atentado A la AMIA Sergio Busten En el caso Hay otras once personas Que sí están camino Al juicio oral Entre ellos El ex espío Ciro James Y el ex titular De la policía metropolitana Jorge Fino Palacios Tras la decisión judicial Una de las víctimas De las escuchas Sergio Busten Dijo no sentirse sorprendido Y que solo estaba esperando El día En el que lo iban a hacer Al fallo de Casanelo Se sumó otra buena noticia Para el presidente La Cámara Nacional De Casación Dejó firme El sobresedimiento De Macri En la causa UCEP Que investiga Las agresiones A indigentes Por parte De la disuelta Unidad de control Del espacio público Durante operativos De recuperación De los mismos espacios El fallo También beneficia Al ex ministro Juan Pablo Picardo Y nos vamos ahora Al sur de Concordia Un equipo de Visión 7 Recorrió el lugar Afectado por las inundaciones Como es la vida Con la amenaza latente Y con la angustia De todavía no saber Cómo y cuándo Bajarán las aguas Este es el informe Estamos en la defensa sur Que con sus 17 metros De altura Protege a 10.000 Habitantes De 8 barrios De la ciudad De Concordia Mi tarea es Sobrevaluar Los barrios Aledaños Acá Por ejemplo Aeroclub María Goretti Tiro Federal Carretera La Cruz Gruta de Lourdes Con este muro Contenemos Que la creciente No cruce Para el lado De esos barrios Que mencioné Trabajamos En sistema De compuerta 9 metros Cerramos ya Para que nos entren Porque no es un río Sino un arroyo Que viene del río Y a su vez Produce la creciente ¿No es cierto? Bueno Una vez que cerramos Las compuertas 9 metros Empezamos a bombear Lo que viene del agua A la ciudad Que se llama El arroyo Concordia Que muchas veces Este es mucho El caudal que viene Principalmente cuando llueve Entonces Esa agua La tiramos De vuelta al arroyo Perfecto ¿Y cómo están Las condiciones Hoy en día? ¿La gente se tiene Que preocupar O con estas condiciones De estabilidad Está controlada La situación? La defensa Está en condiciones Está controlada Trabajamos con 8 bombas Están perfectamente bien Todo depende De Dios ¿No es cierto? Y que las cosas No vayan bien O sea Estamos Estamos en términos medios ¿No es cierto? Estamos ni bien ni mal Estamos en términos medios Pero yo tengo fe Que todo esto Va a salir Para bien La verdad Que es muy triste Lo que está pasando Este Yo Tengo mis hijos Y una familia grande Numerosa Estamos muy cerca Del agua Nos aguanta un poco El murallón Y bueno Esperemos que esto Nos llegue a mayor ¿No es cierto? Porque si no Tendremos que salir Mucha gente acá Del barrio Está hasta 17 metros Está protegido ¿No? Sí, sí, sí Hasta esa altura Sí estamos protegidos Y ahora están Más o menos En 15, 86 15 y medio Sí, por ahí Es más o menos La altura que estamos ahora Está estacionado Está el río ahora Pero Basta que no vaya a llover O larguen agua de arriba ¿No? Tengo miedo Porque De a poquito Estoy apropiando mis cosas Porque uno dice una cosa Otro dice otra Así que no sé Todavía te doy Enveremos A ver qué hacemos Tiempo de referirnos A la fuga De los tres condenados Por el triple crimen El ministro de gobierno San Juanino Emilio Valtrochi Confirmó Que un ingeniero Denunció Haber visto A los hermanos Martín y Cristian Lanata Y Víctor Esquilacci En una esquina céntrica La policía Intensificó La búsqueda En esa provincia Aún sin éxito No descartan Que el dato Haya surgido Por la recompensa De dos millones de pesos Los hermanos Lanata Y Esquilacci Se fugaron del penal De General Alvear El domingo pasado Los hermanos Estaban condenados A prisión perpetua Por el triple crimen De General Rodríguez En el marco Del tráfico De Efedrina En donde fueron asesinados Sebastián Forza Y sus dos socios Leopoldo Vina Y Damián Ferrón En el año 2008 Trabajadores Del grupo de medios 23 Marcharon al Ministerio De Trabajo Reclaman el vaciamiento De la empresa Y el adeudamiento De salarios Al día de hoy 29 de diciembre 65 compañeros De planta Del grupo 23 De distintos medios Del grupo 23 No han cobrado aún Su salario En el mes de noviembre Del mismo modo No hemos cobrado aún Ninguno De los 800 trabajadores Que nos desempeñamos En el grupo 23 El aguinaldo Que debió haber pagado La empresa El 18 de diciembre Y al mismo tiempo La empresa Deuda Pago de colaboradores Pago de comisiones A vendedores De muchos meses atrás A esta parte Todo esto lo hemos traído Como denuncia Al Ministerio de Trabajo Porque además Observamos que esto Se da en un cuadro De principio De basamiento De distintos productos Del grupo La empresa Resuelto Dejar de imprimir Publicaciones Diarios Y revistas No sabemos por qué No nos ha dado Ninguna razón De por qué Tomó esta decisión Y Se sabe que Para una publicación Si no está en la calle Si no es impresa Es prácticamente Condenar la muerte Ha sido importante Para nosotros Que nos reciban Que quede Bien claro Cuáles son los problemas Que tienen los compañeros Porque este es un problema Que se inicia ahora Pero pensamos Que se va a extender Durante todo el verano No solamente En el grupo 23 Sino en una serie De lugares de prensa De capital Lamentablemente Las patronales de prensa Nos tienen acostumbrados Que frente a cambios De gobierno La variable de ajuste Siempre somos nosotros Los trabajadores Ya antes De cambio de gobierno Estábamos alertando Esa situación Y ahora la vemos Reflejada en este tipo De situaciones Que empezó por el grupo 23 Pero que no es el único lugar Que se nos presentan Inconvenientes Un tribunal de Ohio Estados Unidos Absolvió a un policía Que mató A un niño afroamericano En 2014 El fiscal aseguró Que el hecho Constituyó Una tormenta Perfecta De errores humanos Y que no había Evidencia De un actuar Criminal Por parte del policía El muchacho De 12 años Temir Rice Fue asesinado El 22 de noviembre De 2014 Cuando jugaba Con una pistola De juguete En un parque De Cleveland Tras un llamado Al 911 El oficial Timothy Lockman Que estaba Acompañado Por otro policía Lo rodeó Y le disparó El pequeño Quedó tendido En el suelo Sin atención Y su hermana También fue agredida Según la justicia Los policías Recibieron una descripción De la ropa Del sospechoso Pero no sabían Que portaba Un arma de juguete Luego de más De un año De investigación El jurado Retiró los cargos Contra el policía Estamos en estado De shock Dijo Un primo De la víctima Estamos a 8 minutos De la media noche Tiempo de entrar En nuestra agenda Deportiva Gaby Previstera Una pregunta Que muchos se hacen Los que siguen El fútbol Que quieren saber ¿Qué pasa en la AFA? Bueno Mucho no se solucionó Porque van a No, no Se sabe Se sabe Pero agarren una hoja Y empiecen a notar Lo que voy a decir ahora Porque no va a ser tan sencillo Aprenderse todo de memoria En algunos minutos Primero Se decidió la fecha En la que va a haber elecciones ¿Cuánto? Pero un pequeño detalle Que no tuvieron en cuenta ¿Cuál? Que fue la copa del centenario Porque la fecha elegida Era el 3 de junio Y el 3 de junio Es cuando arranca La famosa copa del centenario Que se va a hacer La copa américa Que se va a desarrollar En Estados Unidos Sí, pero no lo tenían anotado Como yo les estoy diciendo Que lo hagan ahora Entonces Las elecciones en AFA Van a ser el 29 de junio La inspección general de justicia Intimó de alguna forma A la AFA A que decida una fecha Para llevar adelante Estas elecciones En caso de que hoy No se pusiesen de acuerdo Que finalmente lo hicieron Tenían que sumar 80 días Bueno La fecha elegida Insisto Era el 3 de junio Justo coincidía Con la copa américa De centenario Donde los principales dirigentes De la AFA Van a tener que estar presentes Allí Junto con el seleccionado nacional Y por eso finalmente Se ha postergado Se definió también Una especie de presidencia De transición Seguirá segura Como presidente Vicepresidente primero Va a ser Don Ofrio Segundo Chiquitapia Tercero Marcelo Tinelli Va a seguir con su misma posición Secretario general Angelici Tesorero Lamens Como quería Tinelli Y pro tesorero Víctor Blanco Está parejo Para cada lado Vamos a escuchar A Hugo Moyano Presidente independiente Que decía esto Al salir de AFA Esto De alguna manera Consolida Al AFA Porque ha desaparecido La crisis Ya se tomó La determinación De hacer la fecha Esto me van a matar Se tomó La determinación De hacer La elección Tal fecha Entonces ya desapareció Todo tipo De especulación Ahora sigue La misma comisión ¿Eh? Sí Se incorporan Algunos ¿No es cierto? Que lo tiene que definir El presidente Pero fundamentalmente La tarea Es tratar de Agrupar la mayor cantidad De clubes posible Para poder Definir la elección En el mes de junio ¿Podría repetir La fecha de las elecciones Que no se escuchó? La fecha creo que El 3 de junio Todo el 3 de junio Al fin de junio Ah no Claro Sí, sí Sí Al fin de junio Me confundí con junio Bueno 75 que estaban habilitados Para el 3 de diciembre Se mantiene Se puede presentar Los 70 y 75 75 ¿Cuál es que nos volvamos a empatar? ¿Y cómo va a ser El próximo torneo local? Bueno Para eso también Hay que tomar nota Va a haber dos zonas Se definió esta tarde Se van a dividir En dos grupos De 15 equipos cada uno Habrá una fecha De intersonales Es decir De clásicos Algunos que ya Son eternos rivales Y otros que se han decidido Dentro de cómo se va a disputar Este torneo Hay que decir Que va a haber Un solo descenso Cuatro equipos Clasificados a la Copa Libertadores Del año 2017 Va a durar solamente Seis meses Se va a definir El campeón En una caucha neutral Es decir El uno De cada una de las zonas Se va a enfrentar En una cancha neutral Allí va a salir El campeón Y el subcampeón Los dos clasificados Directamente a la Copa Libertadores Del 2017 Y los segundos El segundo de cada zona También va a ir directamente Argentina tiene cinco cupos Para los equipos El quinto Va a ser el ganador De la Copa Argentina Bien Y el ganador De la Copa Argentina Más el ganador De ese partido En cancha neutral Entre los dos Unos de cada zona Son los que van a disputar La Supercopa Argentina Vamos a repasar Cómo quedó La primera fecha Y cómo han quedado Las zonas Recordemos que Solamente los clásicos Son los que se van a repetir Habrá muchos partidos Que no se van a jugar Por estar en zonas distintas Sarmiento Vélez Patronato San Lorenzo Banfield Gimnasia de la Plata Colón Arsenal Son los partidos Correspondientes A la zona 1 River Quilmes Independiente Belgrano Y Rosario Central Frente a Godoy Cruz Este será El cronograma De la primera fecha De la zona 1 En la zona 2 Están estos equipos Argentinos Que van a enfrentar a Tigre Huracán Frente Atlético de Rafaela Estudiantes de la Plata Recibiendo a Lanús Defensa y Justicia Hará lo propio Ante Unión de Santa Fe Además Temperley Va a recibir al campeón A Boca Atlético de Tucumán Frente a Racing San Martín de San Juan Ante Newells Primera fecha De la zona 2 Por cada una de las zonas Y en cada una de las fechas Va a haber Un partido Intersonal Es decir Un clásico ¿Por qué? Porque si no un equipo Tenía que quedar libre Como eso no se hace El equipo que queda libre De cada una de las fechas Va a jugar al intersonal La primera fecha El intersonal será Aldocibi Olimpo Y hay que prestar atención Porque después Se empiezan a dar Los otros intersonales Como por ejemplo Independiente Racing Van a jugar en la cuarta fecha En la quinta Va a jugar Para Huracán San Lorenzo Central Newells Va a ser en la segunda fecha Nada más Del fútbol argentino En la sexta River y Boca Y además Estudiantes Gimnasia En la séptima Colón Unión En la octava Lo cierto es que Habrá una fecha Solamente de intersonales Y va a ser la jornada Número 12 Mientras tanto Habrá que pasar el verano Con el fútbol veraniego Unos súper clásicos En la agenda El fútbol veraniego Con dos asistentes más A los habituales Como para empezar De a poquito A introducir No te digo La tecnología Pero sin minimizar El marchander De error Claro Y después de eso Se verá si se lleva al torneo Que va a arrancar El 7 de febrero Gracias Gaby Hacemos una breve pausa No se vayan Que seguimos Con más noticias Por la pantalla De la tele pública Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!